Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu mente. Has vuelto de vida, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz para la palabra. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto de vida, tus ojos reflejan en todo, en tu alma el amor. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto de vida, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz para la palabra. Has vuelto, menina, tus ojos reflejan en todo, en tu alma el amor. La caña de tus hermosas raíces, menina, y vuelve a reír tus ojos tristes, menina. Sencillamente, la perla colombiana. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto de vida, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz para la palabra. La caña de tus hermosas raíces, menina. La caña de tus hermosas raíces, menina, y vuelve a reír tus ojos tristes, menina. La caña de tus hermosas raíces, 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 menina. ¡Gracias! 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 ¡Fue deme nada! Sánchez de Pozo y Ángel Boracá, presente, turno más, desde Van Hidalgo, Ingenio, como goza, pura cerrosura mamá, con la guerra colombiana, de Esteban Vidalgo. La guerra colombiana, la guerra colombiana, de Esteban Vidalgo. La guerra colombiana, la guerra colombiana, de Esteban Vidalgo. que a sonar de tambores sobre la tuajidad. A sus pies y la luna, las estrellas en las aguas, y en un himno de fiesta, las banderas cantablas, de la marca de la reina. En mi mente soñaba, la rusa de color, parecía la cumplea. La Perla Colombiana Tantito por el sol al bajo, ¿y qué? Me preguntan cómo te amo, y hoy una respuesta para explicarlo, que amor, por ti es tan su clima, que todo es sana. Para decirte, de aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy. De aquí a la luna, se me hace suficiente, pues yo sé que mi cariño, que es más grande que el sol. Ahorita, yo no vivo, con el alma en la tu cara, que por qué mi corazón, ya no cabe tanto amor. De aquí a la luna, es tan su clima, que todo es sana. De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse, que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy. De aquí a la luna, se me hace suficiente, pues yo sé que mi cariño, que es más grande que el sol. Solo vivo, con el alma en la tu cara, que por qué mi corazón, ya no cabe tanto amor. Cuando me preguntas cuánto te amo, de aquí a la luna, no hay una respuesta para explicarlo, de aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy. De aquí a la luna, se me hace suficiente, pues yo sé que mi cariño, es más grande que el sol. De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy. De aquí a la luna, es tan corta la distancia, de aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy. De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que por qué mi corazón, ya no cabe tanto amor. Vamos a dar un saludo también a toda la gente que está ahí en los balcones, un saludo a la febrera colombiana, a la gente que está en los balcones, también un saludo también para todos ellos, también tenemos por ahí anuncios, pollito, ok. Señoras y señores, vamos a que, corazón, ayer y ayer, la barra colombiana, listo vanidados, mientras la gente lo hace, y ahoraentyos van a ir a la Cruz de la Cruz de la Cruz. ¡Presente! El Palabra colombiano, presentado en la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz, ¡Presente! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para todos ustedes! Quiero mandar un saludo también bien especial para todas las autoridades municipales de aquí para el licenciado Romero Orozco, señor presidente. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! En el otro ser que me sorprendió del amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. En todo el aire libre estaba mi corazón, hablando sonido por su corazón. Es poder, es amor, que en la neva lo profundo como en todo el cielo. En el otro ser que me sorprendió del amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. En el otro ser que me sorprendió del amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. En el otro ser que me sorprendió del amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. Y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. El amor, me enamoré de él y no he dicho el agua. Que los días sean tristes y aburridos. No sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? Dónde estarás noche tras noche, día a día? Por la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Son tantos días que no duermo y pienso en ti, prescí mi casa y el silencio por mí, mientras se viva llamando en el cristal, me espero aquí, volver conmigo. En esta historia hay que ver con el también, es la primera discusión de nuestra vida, pero aquí espero a perderse nuestro tren, que bien pronto me, no me perdiré. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estará en aquel invierno frío? ¿Dónde estarías tan distancia abrido? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estará noche tras noche día mío? Por la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Y mientras tanto, ¿dónde estarás, por qué te escondes? Aquí te espero y ponen el sol en la ventana, donde se duermen tus caricias que me adornen, un manantía por donde humana. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás en aquel invierno frío? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche día a día? Por la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Y te prometo que esta vez no habrá mujer. Para orar tus propias sueñas en mi almohada, busco la luna y no la veo aparecer. Porque sin ti, la luna y no la veo aparecer. ¡Eso es! ¡Apuesa! ¡A la vuelta! ¡Fu! 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 ¡Eso es para acabar! ¡Apuesa! Abrazame, abrazame Abrazame, cuando vivo sin ti Perdóname por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrázame, no me tenga record, abrázame y diga todo lo pasó Perdóname, pido por Dios, perdóname y perdóname No alcanzo a comprender, porque te dije adiós No alcanzo a comprender, porque te dije adiós, sin motivos, en mi razón Volvamos a empezar, lo que pasó, lo pasó Labios de mis labios, mi amor, me traigo y yo Abraza-me, que yo te quiero dar de tu amor Abraza-me, que tal vez con alto de abril Abraza-me, abraza-me Abraza-me, que tal vez con alto de abril Abraza-me, no me tenga record, abrázame y diga todo lo pasó Perdóname, pido por Dios, perdóname y perdóname No alcanzo a comprender, porque te dije adiós Porque a mí de tus besos, sin motivos, en mi razón Volvamos a empezar, lo que pasó, pasó Eresos de mis labios, de mis labios, mi amor, me traigo y yo Abraza-me, que yo te quiero dar de tu amor Abraza-me, no sabes cuando te hago ¡Abrázame, abrázame! ¡Abrázame, abrázame! Creo que no vamos a tener a dónde ir que quedarse aquí en Villalta esta noche. ¡Abrázame! ¡Gracias! 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 El grito de las mujeres ¡ idea! ¡Gracias! 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 Gracias por los aplausos. Ustedes saben que... de ustedes depende que hoy nos amanezcamos y disfrutemos mañana, podemos seguir de fiesta con ustedes, pero imaginen esto, un regalo que Juan Castaldo le estrell a Les trae a todos ustedes Porque esto es algo especial que les trae Y quiero que escuchen Un acorde por ejemplo Eso de las 3, 4 de la mañana Como gritarían Pero aquí la zona no está tomando Más que puro refresco No se vale Los que están chupando allá atrás Esto que el otro Estamos en nuestra fiesta Cada día, cada instante, cada segundo Hay que disfrutar, la verdad Siempre hacemos mucho dinero Para el futuro Y no sabemos si mañana ya nos caen Así como están las curvas para llegar a Villalba No manches, yo dejé todo asegurado Pero bueno Yo les quiero decir una cosa Disfruten este momento Pásensela bien con quien estén Con su novia, con su esposa No creo que aquí pase lo de los amantes Porque en los pueblos todos se sabe ¿Verdad que sí o no? Allá en México no hay pedo Porque allí te puedes Que fui acá, que fui allá Pero aquí todo se sabe Doña Tita, doña Petra, doña Chona ¿Qué crees? ¿Ya lo viste? ¿Con quién va? ¿Ya lo viste? Digo porque eso vivía yo en mi pueblo En Santiago de Iacuy Pero bueno Juan Castaño Vamos dedícales a una canción Que se llama Procuro olvidarte mi amor Así es Para todos los que no pueden olvidar un amor Ya sea que esté aquí O en Estados Unidos O donde esté Esta canción es para todos ustedes Que están adoloridos Que estamos Órale pues Procuro olvidarte mi amor Si bien Si bien Procuro olvidarte, así es maravilloso y cosas distintas. Procuro olvidarte, cruzarte y cantar por las hojas caídas. Procuro casarme y llegar la noche a feliz y olvidar. Procuro y cantar por las hojas caídas y cantar por las hojas caídas. Procuro y cantar por las hojas caídas, junta y cantar por las hojas caídas. Procura y cantar muy гораздо TAFFEMTA EX pistas por las hojas caídas. Y por más que me tente, chiquitas hermosas, de las sierras Juárez, de Villanca, no vuelvo a olvidarlas. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pensando y contando las hojas calientes. Procuro pasarme, voy a llegar la noche apenas sin vida. Y en este caso, en el sueño, no sé lo que quieras. Procuro olvidarte, pensando y contando las hojas calientes. Procuro olvidarte, pensando y contando las hojas calientes. Fuera, suerte. Ya escucho el grito de las luces. ¿Aguanta es? Bueno, Juan Manuel Orozco Gracias a él estamos aquí esta noche Quiero verlo No se ha dejado ver desde que yo llegué Pero ahorita quiero saludarlo Y gracias a él estamos aquí Sus amigos del Grupo La Puesta Estaba por allí Ingeniero, me gusta saludarlo Gracias por darme la oportunidad De estar en este pueblo tan hermoso Y eso espero que no sea la primera vez Que sea muchas veces De veras, infinitamente muchas gracias De parte del Grupo La Puesta Hoy le dedicamos a una canción Que se llama Por Ti ¿Sale? Para él, para todos ustedes Es un éxito Es uno de los primeros éxitos Del Grupo La Puesta Que nos abrió las puertas No solamente en la Sierra Juárez No solamente en Oaxaca Sino en Estados Unidos Centroamérica, Sudamérica Esto dice Para todos ustedes Que son los más importantes De este público de hermoso De este público de hermoso Es que nadie me fue porque te perdí Solo sé que un día yo te iba a dar A ver hermanos, espérame un tantito, amigo mío A ver, yo voy a decir una cosa nada más Todos los que estén contentos esta noche Gracias a Juan Manuel por habernos, pero A ver, con las manos arriba Los que estén contentos, los que se les estén pasando bien Los que estén chupando Los que están allá arriba de la presidencia Todos, todos Esto lo hemos hecho en el Estadio Azteca Lo hemos hecho en Los Ángeles, en muchos lados Hoy nada más les pido con las manos arriba A la gente que está allá atrás también para saludarles Nos usa un ojo Sabemos la gente que está en las escaleras Saludos a la gente que está allá atrás ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vamos, Miseré! Si el grito de las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por el fin Que yo vivo volando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo la felicidad Que tu hijo no se entrega y dejamos pasar Por ti Por mi vida se agarraba sin luz y calentón Y mis manos se quedan vacías y quemó Y mis ojos se quedan ventanas y dolor Por mi vida se agarraba sin luz y calentón Y te cuesta de mí 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 De los que queremos nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti ¡Gracias! 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 ¡Pero vamos y se busca de mi hermano Esper settings Así es! Vamos a presentar este tema que se llama Tox Amor Que viene en la producción número 13 Del grupo La Puesta Precisamente nuestro disco que se va a llamar ¡20 Años! Tenemos 20 años que iniciamos este proyecto con mi hermano en la ciudad de México Ya saben nosotros emigramos de Santiago Jajui pues a buscar un... Un mejor futuro a... A tratar do estudiar y tratar de salir adelante Como todos ustedes Como mucha gente más bien que está aquí Esta noche que sale a Estados Unidos, a México Pero más vale eso, ganarse la vida como debe de ser Y no estar ahorita como el Bester Gordillo Qué bonito es disfrutar la vida cuando te lo ganas honestamente Disfrutar No hay nada que te lo gris, no soy la de una lina Que te lo hice siempre teniendo, me distrae la lima al mar No fue la heredosa que aso yo, tú te ves No saben que tú vas a ver es No te lo crees, no te lo crees, no te lo crees No te lo crees, no te lo crees, no te lo crees No estás a apartarme, te lo crees, no te lo crees Y tu hazte un뛰무 auicinete Por qué te no rec Nigga, puedes... Te lo crees, te lo crees ne lindinhos abantly, 줄 my desirable insbesondere el edicto, ruPA, vol que tú me ll digas No te lo crees, no te lo crees No te lo crees, no te lo crees Erafí, no te lo crees No te reas que te lo crees No te lo crees, no te lo crees No te lo crees, no te decentralized No te da mas, no te lo crees Tu bondermizo, no te dije Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy el de su amor Cuentan que soy el de su amor Cuentan que soy el de su amor Cuentan que ya ni te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy el de su amor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy el de su amor Yo no me lo acuestro Vamos a ver ¿Dónde están los hombres de esta noche? Aquí no me gustan. Pero también quiero escuchar el grito de... ¡Qué chulada de mujeres hay aquí esta noche! Quiero escuchar el grito de... ¡Todas las mujeres! Ok, vamos a cantarle una canción a los hombres y otra canción a los que nos llama... Las ligaditas del apuesto. ¿Sale? Primero el muchacho alegre y luego... ¡Qué chulada del cuerpo! El apuesto del apuesto de Juan Casano, Grupo de la Fuerza esta noche. ¡Vito atentos a todos! ¡Juego Orozco! ¡Pero ya es Juan Manuel! ¡Gracias por la invitada! ¡Gracias! 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 Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita, que la persona me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita, que la persona me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita, que la persona me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita, que la persona me ha deslumbrado con sus encantos No creo que pase lo de los amantes aquí, pero bueno Esto dice, un tema muy romántico para todos ustedes Me gustaría que levantaran las manos porque lo van a filmar para Banda Max aquí esta noche Todos con las manos arriba por favor, manos arriba, manos arriba Se llama Apago la Luz, en la voz de Juan Quezao Grupo, la puesta, dice Como tú, siente mi mirada De mis ganas cuando te deseo Como tú, siente mi mirada Siente mi mirada Cuando te deseo Es tan bonita, que la persona me ha deslumbrado con sus encantos Se encuentre que me aman cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama y el deseo me llama Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y como tú, me sigues queriendo, me sigues entendiendo cuando terminamos No puedo, no puedo seguir, me siento de mí cuando despertamos Tú estarás tan lejos, mi fuerza es tu poder No puedo, no puedo seguir, me sigues entendiendo cuando despertamos No puedo, no puedo seguir, me sigues entendiendo cuando despertamos No puedo, no puedo seguir, me sigues entendiendo cuando despertamos No puedo, no puedo seguir, me sigues entendiendo cuando despertamos Cada día más, amense, cada día más hay que hacer todo lo que quieran Pero es un tema de las voces van a casa, dos grupos la puesta esta noche Y dice, compadre No puedo, no puedo seguir, me sigues entendiendo cuando despertamos 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 Yo le digo una cosa, no es culpa de la salud, nosotros somos un grupo profesional y estas son las cosas que yo le desea al empresario, oye, quiero ayudar a la vida de nosotros. Y no me los ojos como yo te miro y verás en ellos una verdad, y que no te miro tanto que yo te digo que voy a querer cada día más. Y cuando tu cuerpo se llene del mío, me hayas descubierto la felicidad, te diré despacio que tú has oído que voy a querer cada día más. Rida Rida Vida Rida Vida RING ¡Gracias! 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 Y te amas a escudidas Escafándote al cancillo Oye eres mantida No existen, no existen No existen, no existen No existen, no existen No, no existen No existen No existen No existen No existen El cicatriz Si nosotros Casi ha vivido En tu cuerpo, en tu cuerpo, con mi que libre viene Hoy, llegando a tu ser y duraré, hasta los más oscuras Que solía yo saber solamente con mirar Ven, ven, que quiero amarte 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 Soy, soy, arena de la cerebro Soy, soy, volando con el viento Soy, soy, mi marido es mi tibia de tu voz En tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, con mi que libre viene Oh, cerca de tu chingura La historia está oscura Si no digamos que va, solamente con gira Ven, ven, que quiero amarte Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven 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 Ven, ven Y aunque yo ya estoy casado Mucha gente de aquí está casada Dijimos si te quedaras a mi lado mi amor Pero aunque Ya no está con nosotros Vamos a mandar antes Esperame, esperame, esperame Vamos a mandar antes un saludo Dice para Maribel Domínguez Y familia Otilio Castro Dice de Los Ángeles, California Órale pues, saluditos para todos ustedes Dice saludos al amigo Noé Pérez Castro Representante artístico Órale pues, saluditos también Dice saludos para Juan Antonio Arreola Castro Hoy cumpleaños Ahorita cantamos las mañanitas Dice saludos también para el señor Jesús Santiago Dice Híjole, no le entiendo Vámonos pues, con esto que dice así Para todos ustedes, de lo más romántico De la apuesta, vamos dice Cuando escuchen el grito de las mujeres Esta vez lo es en serio Que te marches de mi lado Por ti no deseo creer No seas tan cruel No ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Y te llevas mi felicidad Que tú eres mi amor Que tú eres mi todo Cada día Cada día la rosas Y te llevas mi amor 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 y el monstruo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tengo más que llenar para mirar a la calle que llenar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que me encontré así! ¡A ver eso ya puedo para que más! ¡Ahhh! 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 ¡Que me encontré así! ¡A para qué! ¡Que viva mi tierra, bicho! ¡Y déme echar en la cara! ¡Que cuando no la voy a estar! ¡Contando su vuelco ilustre! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! Los chingadines me dejaron solo Ok ¿Ya se cansaron? Es que les digo una cosa Ya casi nos vamos Ustedes se aprenden que nos vayamos Venimos de Santiago, estamos a 2 horas y media Todo el mundo me decía que 4 horas, que 5 horas, que 10 horas Todo el mundo nos engañaba Pero traemos grandes choferes, felicidades también A grandes al Chapo, al Chino A mi hermano Fidel Que está por ahí Oye, no he visto mi hermano Fidel ¿Dónde está por ahí? Vaya Desde que se pone a trompar ya, hermano No es cierto Gracias a todos Oye, hermano, que las... A ver, bájale un poquito, quita el efecto Eso, eso, por favor Que las carreteras, la verdad, deberían estar mejor Si el pinche dinero no estuviera en Suiza O en... En las cuentas de esta señora Que está ahí, ya en el bote, ¿verdad? Hermano ¡Vamos! 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 La escucheito de las mujeres La escucheito de las mujeres La escucheito de las mujeres Vamos a bailar en la ciudad de Juárez ¡Millata, compadre! Alguien Ahí estamos, ¿qué tal? Gracias a esta noche Les comento una cosa Ese reto pasamos a ver a nuestros papás Allá en Yacui Hermano, nos hicieron unas tortillas a mano Falsita y verde y toda la cosa Muy rico Creo que están un flaquito hermano Es lo mejor, es lo mejor Hay que disfrutar la vida No todo es dinero La verdad es dinero, es efímero Oye papá que me voy a la escuela Y de repente están con los amigos Bueno, escuchen este tema Se llama por primera vez El disco número 5 Del grupo La Cuesta, esto dice Para todos ustedes Para las chicas solteras esta noche Bien, 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 bien Bien, bien, bien Abrete Suave, suave Vión para ti Quiero ver Bien, bien, bien Bien, bien, bien Llename Con todo tu corazón Vición, boom, V ohne ¡Gracias! 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 ¡Felito paisano! 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 Al pasar, ver que este amor comienzo me El momento de un anillo se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acá tú piensas en volver A ser como antes, llamarnos otra vez Si tú me amas, empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? ¿Por qué te fuiste de mí y yo te amaba de ver? esto es histórico para Villalta muchísimas gracias, agradezco a mi hermano Juan Manuel que tuvo esa bondad de traernos a un grupo internacional la apuesta gracias de verdad y quiero pedir un gran favor que nos hagan bailar otro ratito con su gran música, con su gran calidad muchísimas gracias es que ahorita que usted estaba hablando, decía el maestro prepárate, y hablando de él no, 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 espérate después de lo que diga el presidente si quiere que le sigamos, vamos a irnos a las tres canciones ¿no? pero bueno ¿quieren otras tres canciones, mínimo? a ver, como dicen ellos, levanten la mano a los que quieran, que sigan cantando la apuesta oiga, es que señor, por cierto una cosa, una cosa, a ver nos pidieron nomás otra canción ¿no? a ver los que quieran otra canción dos canciones tres canciones cuatro canciones levanten la mano levanten la mano eso es, muchísimas gracias y sigan disfrutando de este grupo es único es histórico este momento para todos nosotros gracias a todos ustedes gracias a la apuesta agradecemos a ingeniero Juan Manuel Orozcova a toda su familia a sus papás nos da mucho gusto verlos a todos ustedes señor presidente muchas gracias por invitarnos a la gente de Villalta a la gente de la Sierra Juárez ahora sí maestro no encima del presidente por favor échale ahora sí la verdad es que no escuchamos a la gente con su grito cuando iniciamos ahí con las modas del mariachi hermoso cariño hermoso cariño precioso regalo precioso regalo precioso regalo precioso regalo Amor, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy conmigo, con nueva mujer, contento y feliz, y sé, no puedo entrar, y quiero, hermoso cariño, que Dios nos ha mandado, no más para mí. Amor, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy conmigo, con nueva mujer, con nueva mujer, con nueva mujer, con nueva mujer, que Dios nos ha mandado, con nueva mujer, que Dios nos ha mandado, no más para mí. Piñalda. Les digo una cosa, sinceramente, digan los dedos cansados. Un regalo especial, allí en medio no levantan las manos arriba, algunos les da pena, no les de pena. Esto va para Bandamax. A ver, compadre, todos con las manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, ¡Maestro! ¡Esto dice! A los que se pregunten por qué está adentro, no puedo triunfar. A los que me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré. Me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré. Me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré. Yo siempre lo sube, Sammy anders, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré, me juzgaré. Mis amores hamiles directly, y desde la descripción… Son las dos que éxar, me juzgaré, a lo que no quede poner, Y esa cabeza, tú como la mujer Ella es una vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Y una cosa, como un casado nos quería dedicar esta canción a todas las mujeres de Villalba A todas las mujeres que están aquí esta noche No nos dieron la oportunidad, pero ¿qué es usted del grito de las mujeres? ¿Qué de raro tiene que estar? ¿Qué de raro tiene que estar? Si me quisiera desayacar o no me debía de hablar A las que me olvidaron las velas y estrella que dejó de brilhar a las mujeres que quieren saber que la última comunidad todas las mujeres que ejercen el alma un raro poder aquellos que tengan el mismo problema me van a entender tu boca hermosa y el cuerpo deliciosa me sentaré que el raro tiene que me haya perdido yo por una mujer ¡Oíse! que el raro tiene que me esté muriendo por una mujer ¡Gracias! 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 ya nos tiraron nuestra piroteína y todo pero tenemos algo más para allá por atrás ¡Ok! ¡Muchas gracias! infinitamente muchas gracias gracias a nuestros cohesanos gracias a todos ustedes todo lo que venimos a hacer lo hacemos con mucho cariño con mucho sentimiento va a haber fotografías no se quiera saludar a Juan Casano a Milga Armando aquí a este a ver qué chifló por ahí ¿qué pasó? ¿cómo? saludos ahí bien ¿no? ¿no? Dos segundos por el que chifló Ahí está mi reina, ¿qué pasó? ¡Piñalpa dice! ¡Piñalpa dice! Este amor apasionado Cuando estuvo en tu lado Por volver Fui camino a la locura Y aunque no me tortura Quise querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver Y volver Vuelve 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo se enferme Yo se enferme Y no hay Vuelve 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 Marlon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Filmación es luna! ¡Allá! Y hace calor señores Amar y que eres solo entre tú y yo Amar y que eres solo es cosa de tú Unidos entre cuerpos a todos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión El amor es el que tú me dabas El que te ha rompado No hay de ti tan duda Todos queremos más ¡Fuego! Y hace calor señores La barra colombiana ¡Fuego! ¡Fuego! Por amor Fuego y es��면 Y es el corazón Amén. 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 ¡Muchas gracias! ¡Que Dios lo me diga!